El sonido de esos rafagazos 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 Bendecido siempre por los grandes A los que puedo y me pueda Un epitafio pa' los que faltan Se escribirá con pita de un cuano Que dice que aquellos que pecaron Se han de arder en el infierno Era en el este en primera clase Gracias al salvo noventa y uno Que dice que yo a nada le tengo Porque Dios es mi refugio Eso ¡Eso! 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 Vamos, Copa Fierro, Copa Robert.